La irrupción de grandes talentos procedentes de México en la Liga BBVA parece añadir nuevas figuras año a año. Chicharito y Guillermo Ochoa se han sumado esta temporada a los hermanos Dos Santos, Carlos Vela o Héctor Moreno. Esto demuestra el creciente potencial del fútbol mexicano. Sin embargo, hay una larga lista de jugadores procedentes de México que dejaron su huella en primera división. Estos son algunos de ellos. Si hablamos de jugadores mexicanos, el mayor referente aún hoy es Hugo Sánchez. Este voraz delantero ya demostró su capacidad en el Atlético de Madrid, pero donde explotó realmente fue en el Real Madrid, club en el que consiguió hacerse con el título de Liga y el trofeo Pichichi hasta en cinco ocasiones. Sumando los goles que marcó en su breve paso por el Rayo Vallecano, Hugo Sánchez se convirtió en el tercer máximo goleador de la Liga Española con 234 goles. En un rol completamente distinto, Rafa Márquez se erigió como baluarte de la defensa del Barça. El Kaiser de Michoacán fue una de las nuevas piezas del proyecto de Rijkaard y siguió en la etapa de Guardiola, convirtiéndose tras siete temporadas en el octavo extranjero con más partidos y en el segundo con más títulos en Camp Barça. Hugo Sánchez y Rafa Márquez son los dos referentes mexicanos en la Liga BBVA. Sin embargo, ha habido otros jugadores notables. Es el caso de Andrés Guardado, que llegó como fichaje estrella al Deportivo de la Coruña por una suma cercana a los cinco millones de euros. El Principito respondió a las expectativas generadas en Riazor. Sin embargo, tuvo un paso irregular en su etapa en el Valencia. También en un conjunto de la Comunidad Valenciana, en el Villarreal, brilló Guillefranco. El argentino nacionalizado mexicano firmó 17 goles en tres temporadas y media en el conjunto de La Plana. Estos son algunos de los predecesores de la generación de oro de futbolistas mexicanos que están triunfando en la Liga BBVA.